Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, el Astorani, por sus siglas, amenazó con boicotear la cumbre de la APEC con un paro nacional. Además, dejó en claro que la salida a la crisis de inseguridad es la renuncia, dijo, de la presidenta Dina Boluarte. Vamos a escucharlo. El pueblo peruano ha dicho que se vaya al Congreso, que se vayan todos, pero sabemos que, finalmente, eso no es viable. Pero sí es viable que el Congreso recapacite y legisle a favor del pueblo. Con un 3% de aprobación la presidenta ha perdido toda capacidad y toda legitimidad de seguir conduciendo los destinos de Perú. Y es entonces necesario, desde acá hacemos un llamado al Congreso, de que dé soluciones concretas para el desarrollo del país. Nuestro país no se puede seguir desangrando. No podemos permitir más muertos. No podemos permitir más desempleo. Así que, señores, nos están matando. Por lo tanto, el Congreso tiene, el lunes inicia su periodo legislativo. Mañana estamos ingresando un documento, un documento al Congreso para adherirnos a la solicitud de vacancia de la presidenta Dina Boluarte y se pueda llamar a elecciones generales. Caso contrario, caso contrario, no se dará el APEC, porque la población quiere marchar y estaremos convocando a un nuevo paro para el 11 de octubre, 11 de noviembre, adherirnos a todas las posiciones de todas las bases sociales, la organización civil organizada, los de Gamarra, los bodegueros, todos estamos cansados que siga habiendo más muertos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Y de ahí lo que ha dicho el Premier y también la presidenta Dina Boluarte y varios ministros, ciertamente, que la marcha se ha politizado porque ahora tenemos esta advertencia de que pretenden paralizar para frustrar la APEC, que es un foro económico importantísimo, sí hay que decirlo, importantísimo, y están reclamando la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. Sabemos que eso no va a pasar, mientras que el Congreso siga respaldando a la señora Boluarte. Gracias.